Vamos a continuar con la entrega y ahora es el turno de Maximiliano Guerra. Llevado por su carácter humilde y dedicado a Maximiliano, uno de los mejores bailarines de la historia de nuestro país, actuó en muchas ocasiones en beneficio de la Fundación Garrahan, de la cual es padrino. La Fundación es una entidad no gubernamental cuya misión es alentar en todos sus aspectos el desarrollo del Hospital de Pediatría Profesor Doctor Juan P. Garrahan. Asimismo, esta fundación presta atención a las necesidades sociales y emocionales de los pequeños pacientes y sus familias. Está la mamá de Maxi. ¿Dónde anda el Maxi? ¿Está trabajando? Ay, mi amor, está con lumbalgia. Mirá, mucho más cotidiana la cosa. Un aplauso para la mamá, Maxi, y todo el trabajo que hacen la gente de la Fundación. Felicitaciones. Me la crucé a la mami y le pregunté si ya bailaba, ya zapateaba dentro de la panza y me dijo que sí, ya bailaba desde dentro de la panza, Maxi. Está con lumbalgia. Bueno, un beso para Maxi que se reponga que el fin de semana está en Tigre. Y un aplauso también para el voluntario que está entregando el premio. Joaquín, se quedó, ¿eh? Se quedó acá arriba. Lo dejamos toda la noche con nosotros. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Soy la mamá, ¿qué puedo decir de Maximiliano? Pero toda la vida le gustó ayudar, tender la mano y hacer obras solidarias. Sobre todo también con los chiquitos. Por eso mucho, ¿no es cierto? Ha ayudado al Garrahan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que agradecer, para mí es un honor hoy que le hayan dado esta distinción a Maximiliano porque siempre que lo necesitamos está. Y un agradecimiento muy, muy grande a Cilsa. Porque siempre que yo levanto el teléfono porque necesitamos sillas para el hospital, Cilsa está presente. Así que gracias. Muchas gracias. Ay, cómo aplauden, Joaco. Muchas gracias, le ayudo a bajar. ¿Pueden ahí? Gracias. Gracias.